Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la Huerta de Daniel? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy veremos cómo reproducir una planta de frutilla o de fresa de forma vegetativa. ¿Qué se trata la reproducción vegetativa o asexual de las plantas? Es reproducir, producir nuevas plantas desde una planta madre a través de una parte de esa primera planta. Lo vamos a hacer, como ven aquí, con esto que sale de la planta de frutilla. Habitualmente sucede una vez que ya dio frutos, empieza a soltar, empieza a generar estas ramas largas que se llaman estolones. Miren, aquí yo me descuidé, pasó mucho tiempo y ya había empezado a hacerlo. Y buscando un sustrato, como está en el macetero de palets, parece que se había propuesto llegar hasta el suelo, no llegó ni siquiera a este segundo nivel. Pero miren ustedes la planta, lo que hacía para tratar de reproducirse. Esa es la forma más habitual de que se reproduzca la planta de fresa o de frutilla. Y vamos a aprovecharnos de esto ayudando, interviniendo en este proceso que si estuviera en el campo sola, la frutilla lo hace naturalmente. Pero bueno, nosotros y nosotras vamos a tomar estos estolones y vamos a reproducir el proceso que se da naturalmente. Este acodo que hacen las plantas de frutilla y se genera una nueva al lado. Una forma de reproducción muy efectiva, porque si dependiera de semillas y las semillas caen al lado de la planta, no ganaría terreno su especie. Pero de esta forma, al soltar una rama larga, ya se hace una planta al lado. Y se pueden imaginar lo que va sucediendo a lo largo del tiempo. Se extiende la plantación de frutillas o de fresas. Simplemente lo vamos a tapar con un poco de tierra, como ven aquí, y esperar algunos días. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí también. Ponemos una maceta. La tierra está un poco húmeda, para que en esta tierra húmeda quede atrapada la parte de la planta que vamos a poner, porque si no puede hacer fuerza y salirse, por la misma tensión de la rama, que no vamos a cortar todavía, sino que vamos a esperar algunos días. Tenemos que taparla entonces, regarla y esperar. Eso es todo lo que tenemos que hacer para reproducir nuestras fresas o frutillas por estolones. Más fácil que sembrándola. Y vamos a darnos cuenta si funciona, porque van a pasar los días y esas pequeñas hojitas se van a hacer más grandes. Y vamos a notar que ya la planta hizo raíces ahí en la parte de la tierra. Más fácil que sembrándola. Y miren, pasaron un par de semanas. Puede pasar menos tiempo, puede pasar más. Depende del clima, depende de la humedad, del sol que le dé, etc. Pero en este caso, miren, vamos a retirarla. Cortamos el lazo que une a la planta madre. Y vamos a ver cómo está nuestra plantita. De paso, nació una planta de hipomea al lado. Yo la voy a retirar porque tengo muchas. Y miren cómo está. De ese pequeño brotecito que había al principio, ya se generaron dos hojas. En este caso yo lo enrulé para que quedara más apegado a la tierra. Y ahí lo tenemos a Mateo, como siempre apareciendo en los vídeos. Unos días después, estuve probando con otro apéndice que le salió a la planta, con otro estolón. Y miren, ahí atrás está saliendo otro más que lo vamos a tener que también ponerle una maceta para que se haga una nueva planta. Y también se generó otra plantita. Esta planta de frutilla en particular es la que más estolones ha generado. Y miren, a la vez de la maceta salió un nuevo estolón. En la multiplicación, en la reproducción vegetativa o asexual, se obtienen plantas idénticas a la planta madre. Se mantienen y propagan características deseables. Es decir, tenemos una planta que nos da muy buenos frutos. Bueno, se va a preservar esa característica en las nuevas plantas. Porque, como decíamos, son clones. La misma uniformidad de la descendencia es una desventaja si cambian las condiciones, ya que todos los individuos pueden ser susceptibles a nuevas plagas o a cambio de condiciones climáticas. Esta forma de reproducción es más usada para producir plantas de frutilla que por semillas. Que quizás ya lo saben, se puede hacer a través de las semillas que vienen pegadas en el exterior de los frutos, de las frutillas mismas o de las fresas. Esas semillas, esos puntitos que se ven, se pueden utilizar para sembrarlos y obtener nuevas plantas. Pero lo más conocido y lo más fácil y efectivo es mediante estolones. Espero que les haya gustado el video. Me cuentan sus experiencias también, como siempre, en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia. Siempre es agradable leer lo que me dicen. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Por los pulgares arriba. Por estar ahí, por los comentarios. Por suscribirse. Y bueno, seguimos aquí en el canal La Huerta de Daniel. No olviden que siempre es buen momento para cultivar. Gracias por ver el video.